Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de ShareLingo para ver más videos como este. Dale me gusta The ShareLingo Project en Facebook donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. Hola a todos, estoy aquí. Yo soy James, fundador del proyecto ShareLingo. Estamos leyendo las 5,000 palabras más comunes en inglés y también en español. Empezamos hoy con de 500 hasta 600. ¿Está bien? Bueno. Vamos a comenzar. Vamos a empezar. 501. Internacional. Internacional. La conferencia internacional fue un éxito. La conferencia internacional fue un éxito. Internacional. 502. 502. Edificio. That building is white. Ese edificio es blanco. That building is white. Edificio. Building. 503. Action. Acción. I like action movies. I like action movies. Me gustan las películas de acción. I like action movies. Acción. Action. 504. Full. Full. Lleno. The barrel is full of water. Lleno. El barril está lleno de agua. The barrel is full of water. Lleno. Full. 505. Model. Modelo. A new model. Un nuevo modelo. A new model. Modelo. Model. 506. Join. Entrar. She joins our class. Ella entra a nuestra clase. She joins our class. Entrar. Join. 507. Season. Temporada. It is rabbit season. Let's see. Es temporada de conejos. It is rabbit season. Temporada. Season. 508. Society. Sociedad. Our society is poor. Nuestra sociedad es pobre. Our society is poor. Sociedad. Society. Society. Because. Por qué. Because I say so. Porque yo lo digo. Because I say so. Por qué. Because. And 510. Tax. Tax. Impuesto. I already paid my taxes. I already paid my taxes. Ya pagué mis impuestos. I already paid my taxes. Impuesto. Tax. Gracias por ver el video.